Rosario al Sagrado Corazón de Jesús de hoy jueves 22 de agosto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo les invito en esta jornada, queridos hermanos, a que con gratitud en nuestro corazón podamos elevar nuestra voz, podamos elevar nuestras plegarias en este día jueves. Señor Jesús, queremos elevarte una acción de gracias por este regalo de este día que nos regalas. Queremos suplicarte, Sagrado Corazón de Jesús, que vengas a derramar tu bendición sobre esta jornada. Que venga, Señor Jesús, que tu Santísimo Corazón venga a iluminarnos en cada momento, que vengas a infundirnos esa paz, esa esperanza en cada paso de nuestro camino. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivifícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante. Ten piedad de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante. Ten piedad de los moribundos. Corazón agonizante. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado 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 Corazón de Jesús, en ti confío. el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguridad de salvación, el remedio de mi debilidad e inconstancia, la expiación de todas las fallas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de mi muerte. Oh corazón de bondad, mi justificación delante de Dios Padre, que aparató de mí los trazos de su justa ira. Oh corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, porque temo ebretir de mi propia maldad y fragilidad, pero espero todas las cosas de tu bondad y generosidad. Quítame todo lo que pueda desagradarte o resistir tu santa voluntad. Deja que tu amor puro imprima tu imagen tan profundamente en mi corazón que nunca pueda olvidarte o separarme de ti. Haz que obtenga de tu bondad la gracia de tener mi nombre escrito en tu corazón, porque en ti deseo de poner toda mi felicidad y gloria y vivir y morir en la servidumbre a ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.